¿Qué es la Universidad Tecnológica de Sinacantepec? Y las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina de la UAM en Chimalhuacán, que es el primer plantel en su tipo en todo el Valle de México. También pusimos en operación 71 nuevos servicios de educación media superior. En estos resultados ha sido fundamental la participación entusiasta de nuestras queridas maestras y queridos maestros mexiquenses. Hemos logrado, de acuerdo con el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como CONEVAL, reducir el rezago educativo de 18.5 a 15.4%. La salud es fundamental. Sin salud no podemos hacer nada. Para tener mexiquenses más sanos, en esta administración hemos brindado más de 68 millones de consultas. entregamos más de 160 millones de medicamentos gratuitos, realizamos más de 70 millones de estudios de laboratorio y hemos aplicado más de 13 millones de vacunas a la población infantil. Somos el Estado que más consultas brinda, que más exámenes realiza, que más medicina surte y que más vacunas aplica en todo el país. Hemos invertido más de 6 mil millones de pesos para equipamiento e infraestructura, que nos permite contar con 64 nuevas unidades médicas. Ejemplo de estas son los hospitales generales como el de Japuzco, Vía del Carbón o centros de salud, centros especializados de atención primaria a la salud. Hoy día se construyen, equipan, amplían y remodelan 30 nuevas unidades médicas más, con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. Destacamos el hospital oncológico que se está ya construyendo en Ecatepec, el centro especializado para la discapacidad visual en Naucalpan, nueve hospitales municipales y un hospital pediátrico, entre otros. La salud de todos los mexiquenses es muy importante, pero la salud de las mujeres es una prioridad. Así, hemos realizado más de 2 millones 700 mil consultas y exámenes de laboratorio para la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama. También entregamos más de 106 mil pólizas de seguro de vida y diagnóstico por cáncer en apoyo a las mujeres. Les invito a presenciar testimonios de mujeres valientes y luchonas que le han ganado la batalla al cáncer. Tengo 48 años, padecí cáncer de mama en el seno izquierdo. Yo me doy cuenta que tengo cáncer porque se me empezaron a inflamar los ganglios de mi axila izquierda. Me hice la palpación y me di cuenta que tenía un tumor. Acudo a un laboratorio particular, me acabé mi dinero, vendí mi carro, o sea, acabé con todo lo que tenía y no podía saber si era cáncer. Empecé a tocar puertas en gobierno del Estado. Ahí es donde me enteré que en el Estado de México contamos con ese apoyo para cáncer de mama, cérvico-uterino y cáncer de próstata a los hombres. Bien, hay un centro de diagnóstico del Instituto de Salud del Estado de México. También hay unidades móviles y son equipos, la verdad, excelentes. Médicamente, he estado en las mejores manos. He tenido la mejor atención. No me ha costado un peso mi tratamiento. He contado con todo el apoyo, los medicamentos, todo lo que yo he requerido, los estudios. Y me dio mucha confianza el acercarme a la institución de gobierno del Estado. Ha invertido bastante en equipo, en canastas básicas, becas. Tengo un año que terminé mi tratamiento. Estoy bajo vigilancia, me dice el médico que son cinco años. El cáncer es curable. Nuestro oficio es mantenernos vivos, disfrutar la vida. Yo estoy muy agradecida con el gobierno del Estado que se ha preocupado. Ha tenido una calidad, calidez con este tipo de padecimientos. Ha estado muy al pendiente, principalmente de los niños y de nosotros como mujeres. Soy otra, veo la vida de otra forma. Yo no voy a morir por cáncer. Como lo vimos, el apoyo es integral. En esta administración le apostamos a la atención especializada. En particular, para atender a nuestras queridas abuelitas, abuelitos, creamos siete clínicas geriátricas. Y también, para los que están llegando a esta vida, hemos puesto en operación siete bancos de leche materna que contribuyen a disminuir la mortalidad infantil. El Estado de México está a la vanguardia nacional e internacional con equipos de alta tecnología. Les quiero mostrar a través de este video lo que tenemos en esta materia en nuestro querido Estado de México. La innovación tecnológica es muy importante para prevenir enfermedades como para tratarlas inmediatamente. En los hospitales del Instituto de Salud del Estado de México contamos con la tecnología y equipamiento vasto para resolver muchas patologías. Tenemos que invertir en tecnología médica, puesto que las enfermedades pueden generar gastos catastróficos o gastos muy importantes a la familia mexiquense. El Cool Cap es una medida de neuroprotección, de protección cerebral y principalmente va a ser los problemas de insuficiencia respiratoria. Le pusieron el enfriamiento, todo el procedimiento durante tres días y pues le salvó la vida. El Da Vinci sirve para la realización de cirugías. A mí me operaron con el Da Vinci, mi calidad de vida ha cambiado gracias a él. Mi esófago estaba cerrado y gracias a la cirugía puedo volver a comer y tomar agua normalmente. Tenemos la sala de hemodinamia para atender los infartos en forma inmediata y evitar que el paciente fallezca. Ahí me llevaron al hospital de la mujer, ahí fue donde me dijeron que era un soplo en el corazón que tenía. Me dijeron que era candidata para cerrarme la arteria. Los robots de teleconsulta son importantes porque en el momento de que un paciente esté grave y tenga cierta dificultad el médico que lo está viendo en ese momento, pues pueda tener una interlocución con otro especialista y se tome una decisión conjunta para beneficio del paciente. Yo tenía una fístula en la vejiga y el uretero del conducto del riñón tapado, pero gracias al robot ahora, pues ahorita mi recuperación ha sido rápida y ya por lo tanto, pues mi riñón fue salvado. Debe de haber una sinergia entre el humanismo y la tecnología. Esto es con el principal objetivo de mantener la vida de los pacientes y así ofrecer una adecuada calidad y cantidad de vida, siempre guardando calidez en su atención. En esta materia hemos invertido más de 248 millones de pesos para llevar la mejor tecnología de la salud a todos los mexiquenses que la necesitan. Con todo este trabajo, que lo hemos hecho siempre en equipo, de acuerdo con el Coneval, la carencia por acceso a los servicios de salud se redujo del 30.7% al 25.3%. Somos también el Estado que disminuyó en mayor proporción el índice de mortalidad materna a nivel nacional en un 21% en el último año. Estos resultados hablan por sí solos, hablan del profesionalismo de todos los que se entregan por la salud en beneficio de todos los mexiquenses. En materia de desarrollo social, dimos continuidad, innovamos en programas y acciones enfocados para apoyar a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los niños. Las mujeres en nuestra entidad juegan un papel fundamental porque son el pilar de nuestra familia. En esta gestión estatal, a través de las acciones por la mujer, hemos beneficiado a más de 258 mil mujeres de 18 a 59 años de edad a través de la efectiva, apoyándoles económicamente con 2.500 pesos. A las menores de 20 años, con embarazos a temprana edad, les apoyamos con su tratamiento médico y con paquetes alimentarios. Todas, todas las mujeres que padecen cáncer o VIH reciben apoyos económicos y alimentarios que les ayudan a enfrentar estas enfermedades. A nuestras queridas abuelitas, les apoyamos también con paquetes alimentarios, aparatos ortopédicos y atención médica permanente. Más de 93 mil mujeres han recibido un crédito, han sido beneficiarias de un proyecto productivo. A través del nuevo programa federal Prospera, más de 685 mil mujeres y sus familias multiplican sus oportunidades de desarrollo. Para nuestros abuelitos, todo nuestro aprecio, todo nuestro reconocimiento, porque con su talento y experiencia han construido este país, han construido este gran Estado de México. A través del programa Gente en Grande, hemos entregado más de 3 millones de canastas alimentarias para beneficiar así a más de 300 mil adultos mayores de más de 60 años de edad. Con el apoyo de la CEDESOL, los adultos mayores de más de 65 años reciben una pensión bimestral de 1,160 pesos. Poderse inscribir a este programa es muy sencillo. Dentro de los requisitos se requiere el acta de nacimiento correspondiente. Hay adultos mayores que no la tienen. Pues quiero informarles que el Gobierno del Estado de México, a través del Registro Civil, ha simplificado los trámites y ahora podemos entregarle a nuestros queridos adultos mayores sus actas de nacimiento sin costo alguno y puedan inscribirse a este o a otros programas que así consideren. Hemos construido y hemos rehabilitado 80 casas de día del adulto mayor en 42 municipios y además los adultos mayores tienen a su servicio 7 clínicas geriátricas donde médicos especialistas les atienden. En todas estas instalaciones, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos reciben algo más que atención, reciben cariño, reciben respeto, reciben afecto. Vamos a ver algunos testimonios de Doña Ayola, Doña Luisa, de Don Beto. Llegué desde que se inició la clínica. Yo era una persona tímida, callada y ahí he aprendido a soltarme. Tuve la suerte de verla nacer. Pues desde ese momento empecé a vivir, empecé a sentir que todavía yo estaba en esta vida. Me la recomendaron y fui. Primera, puntitos de maravilla, ¿no? Me dan para la presión. Me checan de todo, ¿no? Y gracias a eso me siento, me siento bien. Voy porque me siento querida. Siempre están conmigo. Me abrazan, me apapachan. Me siento feliz y contenta. El ejercicio es lo que me ha mantenido. Y gracias a eso me he sentido, me he sentido bien, ¿no? Es tanto amor lo que nos dan que uno quisiera estar todo el día y con ellos. Soy dicharachero, me gusta echar relajo con los cuates, no estar apagado, ¿no? Para estar activo. Ahí en el centro geriátrico conocí a mis compañeros. Son mi vivir. Es una cosa extraordinaria. Lo que uno siente es el estar ahí. Nunca habíamos tenido un apoyo como lo tenemos ahorita. Esto era lo que nos hacía falta a esta gente porque la mayoría estamos solos. Estando en estas clínicas, pues yo me siento contento. Estoy feliz ahí, es mi segundo hogar. Es mi vida y mi razón de existir. Y a todos les doy las gracias por ese amor tan inmenso que me dan. La historia de vida debe ser positiva. La vida es una maravilla y hay que vivirla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!